La demanda es del desistimiento total hacia las carpetas de investigación que tienen nuestros compañeros. Se refiere a los 95 normalistas que, según el gobierno del estado de Chiapas, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público en mayo de 2021 por tomar la caseta de cobro Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. ¡Suscríbete al canal! Llegaron el pasado 23 de junio hasta el Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador atienda sus demandas. Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento, nadie se ha acercado a querer resolver eso. Bueno, en estos momentos ahorita estamos emprendiendo actividades pacíficas, haciendo marchas, mítines, dando a conocer la problemática. Permanecen en un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, desde su arribo a la capital del país, en búsqueda de atención. Son más de 200 estudiantes, hombres y mujeres de Chiapas, con el respaldo de sus compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Con imágenes de Eric Chandomí, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.